A ver cuántos son, vamos A ver A ver ese grito de guerra Vamos a declarar que esas murallas se van a caer en el nombre de Jesús A ver Va avanzando ya el ejército de Dios Proclamando territorio para él Conquistando está el ejército de Dios A ver ese grito de júbilo Conquistando está toda hueste de maldad Rompiendo cadenas, dando sanguidad Extendiendo está el ejército de Dios Oh 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 ¡Vamos a decirlo! ¡Oh! Las Islas ya se van a caer Por el Ejército de Dios A ver ese grito de guerra Va avanzando ya el Ejército de Dios Conquistando territorio para él Conquistando está el Ejército de Dios ¡Oh! 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 Conquistando está toda hueste de maldad Rompiendo cadenas, dando sanidad Extendiendo está el Ejército de Dios ¡Oh! 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 ¡A ver! ¡Oh! 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 Las murales se van a caer ¡Vamos a ver! ¡Oh! Las murales se van a caer Las murallas se van a caer Por el ejército de Dios Vamos a ver con tus palmas Va avanzando ya el ejército de Dios Conquistando territorio para él Extendiendo está el ejército de Dios ¡Oh! 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 Y el ejército de Dios Ese grito de guerra Bueno, Iglesia